¿Qué pasa guerreros? Bueno, hoy os traigo un juego que se llama Cube y es un demo, ¿vale? Me lo he descargado del Steam Este juego, pues, es free ¿Vale? Free to play Bueno, trata de un tío ¿Vale? Tipo... en primera persona, como en Minecraft Igual Yo no sé, últimamente estoy jugando mucho a esto de los cubos debo tener yo un problema mental ya con los cubos, porque me gustan demasiado Y nada, como podéis ver adelante, atrás a la izquierda, derecha Bueno, y el puntito ese es como si fuera pues nuestra mano Como podéis ver, estas cosas amarillas no tengo ni idea de qué coño son Puedo saltar, ¿vale? Y nada Y... Mira, ahí tengo un cubo Los puedo ir cogiendo, los cojo con el derecho Hago clic derecho y los cojo Y nada, los pongo donde quiera Por ejemplo Aquí no puedo, ¿veis? Pero... Nada, a ver Los cojo y tengo que ponerlos de tal forma que pueda yo pasar Pueda yo ir a... A ver cómo lo explico ¡Joder! Mira, por ejemplo, aquí necesito poner uno y otro para poder saltar y poder pasar ¿Vale? Pero aún así los cojo Vale, no lo cojo este Cogeré el otro Y nada ¡Ueh! ¡Sexculated! Cogeré este y lo pondré aquí ¿Vale? Con clic izquierdo pues los pongo Vale Voy cogiendo cubos Esto supongo que será para guardar partida Sí Vale Pues necesito Eso Necesito más cubos para pasar hacia allá Entonces me voy a ir El problema Vale Vale Espero que solo necesite este Pero bueno Es un juego bastante entretenido porque te hace pensar ¿Vale? Te hace Te hace pensar un poco Y nada Y los que vas poniendo pues los vas recogiendo todos Y nada De eso trata el juego Está bastante bien Está muy chulo A mí me gusta Personalmente me gusta Pero bueno Cada uno Es free to play ¿Vale? Está en Steam Así que lo podéis buscar Se llama Cooper Y nada Esto creo que es de donde he salido yo ¿No? Vale Raya un poco porque tienes que buscar Vale Es ahí Supongo Que tengo que ir ahí Sí Tengo que ir ahí Pues nada Ya Entendéis más o menos De qué trata Vale Ué Coge 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 Y este de abajo no lo puedo coger Así que nada Y Habremos completado El nivel Y Ahora Nos lleva A otro nivel Así que nada Ay Señor Pues esto Pues lo vi Me interesó No sé Los gráficos A ver Para lo que Está bien Los gráficos Que tiene No es un juego Así muy Muy Dedicado ¿No? Digamos De que tienes que Dedicarle ahí Horas y horas Pero bueno Oye Oye Yo ya no tengo Cubos No tengo Cubos Ostras Vale Tengo que ir a buscar Más cubos Bueno Pues Sencillamente Es sencillo Y nada A veces sí que tienes Que pensar un poco De Ostia ¿Cómo lo pongo? Porque si lo pongo De esta manera No paso Porque si tal Sabes Entonces Y supongo Que si te caes Te mueres Evidentemente Como en todos Los videojuegos Y nada Pues ya os digo Si os gusta Lo podéis encontrar En Steam Vale Necesito Creo que necesito Más ¿No? Creo yo Que necesito Más cubos Vale ¿Dónde coño están? Vale Allí hay Por un tubo Vale Vamos a ir corriendo Correr no Pero ir más lento Sí que se puede Como En Minecraft Igual Vale Hostia Al canto Lo tengo No No Lo he perdido Vale Hostia puta Con lo torpe Que soy Voy a hacer Un mogollón De intentos Ya veréis Porque soy así De especial Bueno Pues sí ¿Dónde los había buscado yo? Ahí No ¿Verdad? No Estaban por ahí Bueno A mí A mí me relaja Este juego Tío La musiquita Que si no sé Qué No sé Me relaja Aparte De estos días Que estás estresado No sé Vas No sé Oye Me estoy perdiendo ¿Verdad? ¿Dónde coño Están los cubos? Estaban por el otro lado Estaban allí Sí, sí Allí, allí, allí Vale Vale, a ver Ahí no Salta 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 Vale Bien Salta ¿Solo dos? Vale Entonces tengo que llegar Hasta ahí arriba Salta Joder Tío Vaya mierda Vale Tercer intento Vamos Ala No Ahí no Joder Se me carga Mojón La muñeca Tío La mano izquierda Con la que tengo El ratón Ahí el ratón Coño Donde tengo El teclado Tío Se me engancha La mano La tengo jodida Y Y yo sigo jugando ¿Sabes? Ahí Cógelo Venga Hombre Que tú puedes Estuve por bajarme otro juego Del Steam Pero No sé Dije Es que Claro Si me bajo Muchos juegos El ordenador Se peta A ver No es que se pete Porque es un buen ordenador ¿No? Pero ¿Estás seguro? Sí Vale 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 Coge Coge Bien Bien Hemos pasado ese tramo Vale ¿Hay que ir para allá? Sí Para allá Iba a bajarme otro juego Lo que os decía Pero Es que claro Es que claro A ver Uno Dos Eh No Va a ser que no Hostia puta Joder Ni Joder No vale No vale tío No vale Y falta uno ahí A ver Oh Sí 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 Oh Lo conseguí Hostia puta Llevo aquí Más de 15 minutos Guarda Guarda Uhhh Que me ha costado Joder Hay que darle al coco Pues nada Es lo que hay Así que Aquí no hay nada No hay nada Uy Pa 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 Ah vale El portal está allí Vale Vale Y esto ¿Para qué? Ah Amigo Pero si se puede venir por aquí ¿Para qué quieres subir ahí? Sería una putada Caerse en el Ya en la puerta Bueno chicos Espero que os haya gustado Y aquí Dejo este capítulo Bueno Este demo Que ya lo he acabado Así que nada Espero que os haya gustado Y Lo tenéis En el Steam Si queréis jugarlo Pues ya sabéis Y si queréis comprarlo Pues ya sabéis El demo es gratis ¿Vale? Así que nada Chao guerreros Si, pues ya sabéis Y si queréis No se vejalá